Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Peros de Presa Canario, Iremacurto Kenels. Ayer me llamó un amigo, hacía unos meses que no hablábamos, me mandó un whatsapp, yo tenía el teléfono cargándose, yo estaba ocupado en otras cosas y cuando regresé a hacerme cargo del teléfono móvil otra vez, pues vi que estaba una llamada, perdón, un whatsapp, en el que me decía que en cuanto pudiera que se lo comunicara, que podía llamarme por teléfono. Bien, le comuniqué que cuando quisiera podíamos hablar, que me llamara y al momento me llamó por teléfono. Este amigo es del mundo del perro de presa. No sé cuántos años lleva metidos en eso. Me he referido a él sin decir quién es. Hoy tampoco voy a desvelar de quién se trata, porque si lo hiciera más de cuatro se le echarían encima a criticarlo y a sacar el cuero. Entonces prefiero que quede en el anonimato. Es una persona que se ha movido de hace, por lo visto, unos cuantos años para acá entre la afición, es decir, ha visitado aficionados, ha tratado, ha hablado con distintos aficionados, conoce bien el tema. En algunos aspectos incluso tiene más información con arreglo a ciertos criadores, los perros que han venido utilizando, los que están utilizando en este momento. Y bueno, cuando hablamos, pues hablamos sin tapujos él y yo. Yo pienso que él a mí no me esconde nada, me cuenta cosas y las comentamos, yo le cuento cosas y las comentamos y lo que comentamos normalmente está relacionado siempre con algo que ambos conocemos. Él un poco más en ciertos campos y yo más en otros. Bueno, entonces hablamos, hablamos y me dan nombres de personas, de criadores, de Canarias, Trenife Gran Canaria y de fuera de Canarias, de la península y de América y de Europa y bueno, no es que él lo conozca todo porque eso es imposible, porque el perro de presa canario en unos cuantos años se ha pasado a dominio público mundial, o sea, ya está metido en cualquier rincón de la Tierra. Quizás sea una exageración, pero bueno, más o menos se me comprenderá. Está en toda Europa, está en toda América y en varios países asiáticos, en fin, que ha sido un exitazo la introducción de esta raza de perros nueva, nueva, y y entonces esta mañana yo estaba atendiendo mis perros de todos los días, o sea, la tarea de todos los días, la comida, adultos y cachorros, limpieza de perreras con agua a presión, pero yo dándole vueltas a la cabeza, pensando en lo que habíamos conversado ayer, las personas que salieron a la palestra, diríamos, y en fin, voy a entrar ahora un poquito en el tema, la capa negra otra vez, de eso hablamos también, no solo y exclusivamente de la capa negra, pero hablamos, hablamos una buena parte de la hora y pico que estuvimos ahí dándole al tema, pues una buena parte la ocupó los perros de capa negra, bien, me decía, fíjate tú, Manuel, que una gran mayoría de las personas de los clubs no solamente de Canarias, sino el club del presa Canario, pero no solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, la persona más cuestionada, más criticada, de la que más se habla en los corrillos, entre ellos, pero que luego a la hora de la verdad, no mencionan a esa persona que es Manuel Curto, cuando les hacen entrevistas y eso, eluden, cuando hablan de la raza, de los clubs, del pasado y del presente, la mayoría de ellos eluden hablar de Manuel Curto y de los perros de Manuel Curto. Fuera de Canarias, en algunos países, clientes míos, por ejemplo, y otros que no son clientes míos, que personalmente no me han tratado, sino que han visto, han leído mis artículos, mi libro en su momento cuando se publicó, están viendo los vídeos, este señor me decía que él ha visto desde el primero hasta el último, que incluso él tiene el recordatorio, si para que le recuerde cuando entre uno nuevo, pues que le aparezca allí en pantalla, ¿no? Bien, entonces, capa negra, el enemigo, como ya he dicho, de la capa negra, desde un principio de la oficialidad y de antes, fue Manuel Martín Betancur. A mí me da la impresión que nadie más, los que se convirtieron en enemigos, fueron personas influenciadas por Manuel Martín Betancur. y eso se fue extendiendo y, bueno, pasó a ser como anatema lo de la capa negra. Ni hablar, porque eso le restaba tipicidad, expresión, o sea, desde el punto de vista del prototipo que tiene que ver con la morfología, pero en su conjunto eso era, como dije en algún momento, va de retro. Nada de capa negra, aunque lo intentaron, pero lo intentaron, pero dejaron el tema desde el primer momento. Miguel Ángel Morales Bello cubrió una perra que la llevó a un señor conocido mío de Gran Canaria y yo a este joven y yo a este joven lo conocí de Gran Canaria de la mano de Clemente Reyes y otros aficionados de Gran Canaria porque yo a él no lo conocía, pero llegó un momento que lo conocí, entablamos una buena relación y este señor tenía una perra, perdón, un macho de capa negra. ¿De dónde le venía a ese perro la capa negra? Pues no lo sé. Dogo alemán o Mastín napolitano. Una de dos. Una de dos. Porque el Mastín napolitano, una perra, la que compró Manuel Alemán a Gustavo Rodríguez, esa perra era negra y con esa perra criaron. La otra perra era la que yo compré que era azul plomo. Y de esa no hubo nada en Gran Canaria y aquí en Trerife prácticamente nada. Ya hablaremos en algún momento una cosita que yo me acordé en estos días haciendo árboles genealógicos de mis perros y de perros ajenos. Entonces, Miguel Ángel sacó una camada de cinco cachorros como ya he comentado en un vídeo reciente me llamó por teléfono para que fuera yo a elegirle su cachorro y de los cinco pues no sé si eran dos o tres machos y eran total cinco pues dos machos podían ser o tres y el resto eran hembras. Me parece que había dos negros. Entonces le elegí el macho negro que a mí me pareció que más o menos podía una vez adulto significar algo. La perra no era una gran cosa. Venía de perras mías de atrás en segunda y tercera generación no solamente no estuvo bueno, esta gente no redrafiaba y iba a decir no fue redrafiada no, no fue redrafiada pero estaba displásica y yo se lo dije a él que no era conveniente criar con perras o perros que tuvieran displasia cadera pero bueno ellos no le ponían demasiado asunto a eso. Entonces luego Manuel Martín Betancur y Miguel Ángel Pichón Miguel Ángel González se habían planteado para obtener capa negra meterle pitbull negro ya lo he comentado también pero eso quedó en un proyecto pero que no se llevó a cabo y luego pues todo no a la capa negra todo no a la capa negra luego se reconoció luego se incluyó en la capa negra en el perro de presa canario se hicieron los primeros registros en Gran Canaria y se presentaron unos cuantos de los cuales pasaron no sé si eran seis o siete podrían ser yo he escuchado cifras pero yo no apunté en aquel momento los perros que entraron en el registro de raza y a mí me parece que las otras personas que lo han mencionado yo los he seguido y no me da la impresión que ellos dicen unas cifras un poco así a voleo pero no porque no dan unas cifras exactas porque no se tomó nota pienso yo a lo mejor si se molestan lograrán pues el número de ejemplares por lo menos que pasaron el registro de raza bien entonces bueno pero de esos perros que pasaron aquellas fechas a mí me da la impresión de que todo eso fue desapareciendo porque en todas las visitas que yo hice en Gran Canaria posteriormente de la mano de coincidíamos con este con Clemente Santana y con otros pues yo no vi perros de capa negra eso me da la impresión a mí que eso se fue perdiendo en tiempo y no lo tuvieron en cuenta y ahí quedó la cosa bien entonces los del club pues no a la capa negra luego se reconoció el perro de pesadario como por la FCI como Dogo Canario ya estuvieron ahí varios años que todo eso fue todo capa leonada bardina y punto y además no le decían bardina era capa siguiendo la tónica general de la cinofilia anglosajona atigrados bardinos perdón atigrados leonados arenas muchos eran arena de capa arena de capa bardina también hubo una época que hubo bastantes yo lo he estado mirando en catálogos del club y tal que los tengo yo aquí y yo recuerdo que en las muestras y eso aparecían pero luego empezó a aparecer los de capa arena y capa arena bueno pues muchos muchos perros de capa arena pero no se veían los de capa negra pero estábamos los que sí defendíamos la capa negra y así como en Gran Canaria eso se dejó y yo no perdí ocasión de meter la capa negra viniera de donde viniera porque todo era producto de cruces y todas las capas que tenemos son producto de cruces que hubo distintos pues yo que sé de dogua alemán como ya se viene hablando en fin todo ese batiburrillo de perros de los que echábamos mano unos con más acierto y otros con menos acierto unos con más conocimientos y otros con menos conocimiento y yo era muy escrupuloso a la hora de seleccionar ejemplares para la reproducción de todas maneras la cosa estaba muy complicada y muy limitada porque había pocos ejemplares y hubo que ir como diría yo creando raza entre comillas ¿no? pues cruzando unos con los otros y yo a mi manera fui sacando determinados perros que ya siguiendo los vídeos pues y los artículos anteriormente pues ya saben que cuál fue mi enfoque bien entonces llegado un momento yo metí la capa negra 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 no cosas raras como ya he dicho del pitbull con pelo ratón y otras cosas ¿no? pero en ningún momento en ningún momento yo utilicé mastín napolitano capa negra en ningún momento utilicé grandanés de capa negra en ningún momento y he utilizado carne corso de capa negra ni de capa negra de ningún tipo o sea nada esto que he estado mencionando yo nada y entonces yo nunca tampoco grandanés ni american pitbull de capa negra porque por mis manos han pasado distintos tipos de perros pero realmente lo que ha quedado en mis perros en mi línea lo que ha quedado de capa negra han sido varias perras una se exportó preñada a China que parió allí ocho cachorros era de capa negra y dio algún caoba pero cuando a mí porque yo crié no sé si fueron tres camadas antes de vender la preñada a China pues apareció alguno caoba y yo lo eliminaba de entrada me centraba en el negro azabache como digo como el cuervo ala de cuervo entonces de eso los raseadores luego ya sabemos todos los criadores que los raseadores son los machos las hembras son las importantes para la reproducción un criador puede criar sin hembras perdón sin machos pero no puede criar sin hembras y yo siempre le concedí una importancia extraordinaria desde el principio y a medida que fui evolucionando y que tenía más medios económicos y más número de perreras pues ya era un número de ejemplares hembras considerables yo llegué a tener pues unas 18 o 20 y a lo mejor tenía dos machos y luego buscaba por fuera sobre todo en Gran Canaria sobre todo pero no exclusivamente en Gran Canaria algún macho y alguna perra que yo compré en Gran Canaria y una que compré aquí en el sur a Ramón Ramón González la recordé cómo se llamaba Piba podría ser Leonada que no se le cortaron las orejas bueno se puede ver en internet pero realmente luego y yo vendí de esas perras negras vendí productos fuera y yo me quedé pero realmente mi potencial negro potencial genético negro fue a partir de caso de Irem Acurta varias generaciones de capa negra ya bien era un muy buen perro le saqué muy poco porque tenía displasia cadera de un lado unilateral y luego de esa misma línea el mismo origen negro no hijo ni nieto de caso sino fue Faruk 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 hijo de Orum y Orum tendría que buscar ahora la genealogía Orum fue graduada de cadera y codos limpios ese perro lo vendí yo de cachorro de cachorrito a un cliente que vino por aquí estaba entusiasmado con un buen perro de presa canario negro y en aquel momento yo tenía ese y se lo vendí un joven palmero mecánico de automóviles y bueno y vivía con sus padres voy a hacer un paréntesis hay un señor que ha hecho en un comentario que porque yo digo las profesiones de las personas de las que yo hablo bueno pues tiene su explicación ayer se lo estaba exponiendo a mi hijo hablando de este señor que dice y por qué habla de la profesión de las personas de las que habla bueno el que el que tiene una profesión que socialmente se considera de poco nivel digamos bajo nivel les molesta a algunas personas a mi no me molestaría para nada mi padre era agricultor y si yo no hubiese ido a barcelona hubiese sido un agricultor pero es que eso es un nivel bajo no 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 el agricultor sabe muchísimo muchísimo más no de los libros la inmensa mayoría pero muchísimo más de todo lo que tenemos en la tierra de la naturaleza de la fauna de la flora muchísimo más que los urbanitas o no urbanitas que están pegados a un ordenador y que sabrán mucho a lo mejor de libros que la mayor parte de ellos también saben muy poco de libros hoy en día saben mucho de ordenadores los que saben bien entonces yo le explicaba a mi hijo que hay dos dos cosas diríamos el nombre de la persona cuando lo bautizan eso entre cristianos el nombre que se le ponga a un niño sea cristiano católico protestante musulmán judío lo que sea budista de cualquier religión o grupo bien eso condiciona de por vida a la persona que lo lleva de por vida no es lo mismo llamarse Manuel que Juan y esa persona que lleva ese nombre el que sea toda su vida estará condicionado por ese nombre toda su vida imprime carácter y la profesión lo mismo no es lo mismo ser un campesino agricultor ganadero que los campesinos agricultores eran también siempre ganaderos todos tenían animales todos hasta que llegaron las máquinas las cabras las vacas las ovejas donde hay dromedarios camellos yeguas la leche se ha utilizado las crías eso ha marcado las sociedades siempre y en todo lugar donde ha habido ese tipo de animales habrá habido otros pero siempre ha sido lo mismo la persona que nace en ciudad y no ha tenido relación con la agricultura con las labores agrícolas con la actividad ganadera esas personas que siempre han comprado los huevos y las hortalizas y la leche y lo que quiera la carne en las tiendas en los supermercados de hace pocos años para acá lo de los supermercados porque eso no es eso es una cosa reciente antes era en los mercados y en las ventitas en las tiendas de barrio bien pues esas personas su existencia su concepción de la realidad dista mucho de las otras de las otras personas y eso imprime carácter positivo o negativo en muchos aspectos entonces el que haya sido una persona que haya estudiado bachillerato medicina y luego haya ejercido la medicina el otro ha estudiado bachillerato arquitectura o ingeniería o lo que quiera que sea cualquier carrera superior o media esas personas les condiciona en su inconsciente muchos son conscientes de ello pero hay personas que no se lo plantean pues sí toda persona que se muere que se mueve por la tierra está condicionado por lo que ha vivido desde niño desde que nace cuando desarrolla lo que vive en la agricultura en los estudios en los colegios bien pues por eso yo suelo referirme a la profesión que ejerce esa persona por ejemplo mecánico de automóviles chapista de automóviles carnicero agricultor lo que sea y no es lo mismo en el norte de áfrica donde hay dromedarios y trabajan desde hace cientos y cientos de años con dromedarios que se comen los dromedarios también y bueno y en otras latitudes de la tierra pues todo eso condiciona a las personas nuestra visión de la realidad aunque no nos lo planteemos está condicionada por todas esas vivencias yo cuando hablo con personas urbanitas que no han vivido nada de todo eso urbanitas de que sea que sean de madrid de barcelona de lérida de mi pueblo si no son agricultores ni lo han sido nunca a lo mejor sus abuelos como dice en plan humorístico mi hijo Manuel Curto Junior dice yo soy muy rural mi abuelo tenía una pala ah el abuelo pero usted de todo eso no ha vivido nada bien entonces por ese motivo yo hago referencia a las profesiones cuando cuando me acuerdo algunas veces se me olvida pero procuro hacerlo ¿eh? es médico cirujano-traumatólogo como el doctor Montequi o José Calleco Sosa que yo traté bastante ¿eh? tuve muy buena amistad con ellos pues no es lo mismo que un señor que es dermatólogo no es lo mismo que un cirujano o sea un cardiólogo cirujano-cardiólogo en fin lo que viven impacta en esas personas y el que estudia matemáticas o estudia el espacio el cosmos pues no viven la realidad de la misma manera y a la hora de comportarse de plantearse la existencia y tal es distinto que como pueda ser por ejemplo un teólogo teólogo puede ser cristiano-católico o musulmán o cualquier otro ¿no? no es lo mismo el planteamiento de un religioso digamos de profesión un dominico un franciscano un jesuita creyentes o no creyentes porque muchas de esas personas algo que ignoran gran parte de la población no son creyentes dirán ¿cómo puede ser eso? y yo ahora no voy a entrar en detalles la mayoría sí son creyentes y esos que no son creyentes entraron siendo creyentes por eso están ahí como dominicos y jesuita y tal pero luego con los estudios han dejado de ser creyentes pero siguen siendo franciscanos y hacen una labor en la sociedad muy importante pero no con el concepto de la religión es otro planteamiento entonces y no es lo mismo un señor que ha nacido y se ha criado en la selva amazónica que yo he estado allí con los indios y allí me hablaban yo preguntaba ¿qué significa canaima? y canaima es diríamos el mal que está personificado en el agua en las plantas en algunos animales eso es canaima entonces esos son gente de selva y luego están las personas de desierto y todos tenemos visiones distintas de la realidad y a la hora de intentar aprender el conocimiento diferimos mucho unos unos de otros y ahora la cosa está en occidente bastante complicada con tanta ideología ahora si mata usted una rata que la tiene usted en su casa que se le ha metido por ahí para dentro le puede costar una multa de no sé cuántos miles de euros pero si usted mata a su hijo en el seno de la madre o la madre eso no se no se tiene en cuenta o sea se defiende la madre la mujer tiene derecho en su cuerpo y puede hacer lo que quiera bueno pues para que ustedes vean qué distinto puede la persona ser distintas qué distinta puede ser la persona en la misma zona donde vivimos muchos unos pensaremos una cosa por razones x otros otras y hacer unas cosas y otros otras bien pues este señor joven o no joven que hace esa pregunta pues yo pienso que para él y para cualquier persona que me oiga comprenderá lo que quiero dar a entender y es muy importante la profesión de las personas qué significa profesión pues a lo mejor usted estudia derecho y luego no ejerce esa profesión y ejerce otra profesión yo tengo aquí alumnas y he tenido alumnas por ejemplo han hecho dirección de empresas y luego no han ejercido nunca su vida en lo que llevan de vida nunca su profesión para decepción de ellos no viven un poco amargados esas personas amargadas no y a lo mejor están de recepcionistas en una clínica médica o en una en un negocio de electrodomésticos porque no han encontrado trabajo bueno pues su profesión es esa no para lo que estudió hombre algo le habrá quedado a esa persona de lo que ha estudiado no y escribirá con más soltura y podrá ser yo que sé más suelta mentalmente que la persona que no ha estudiado nada ahora el que se ha criado en el campo y ha vivido la realidad tiene unos una una forma de enfocar una lógica a la hora de analizar la realidad que no tiene el urbanita y si ese ese campesino ese granadero y campesino y tal además lee 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 no estudiar una unos textos para para aprendérselos para después exponerlos allí en un papel y sacar el aprobado y adiós muy buenas no eso eso no se le queda a esta persona pero al campesino y al agricultor eso se le queda de por vida todo lo que va viviendo de ahí que los campesinos y los agricultores y ganaderos sean gente con mucha sabiduría y lo que más ha vivido el ser humano a través de miles de generaciones ha sido aquello y no esta modernidad esta modernidad es de hace cuatro días para acá y cuando analizamos a las personas que son producto de esta modernidad nos damos cuenta si tenemos capacidad para comprenderlo de que tienen grandes lagunas en su mente carencias al hablar se nota solamente hablando con esas personas bien cierro paréntesis vuelvo a lo de los perros negros de capa negra no perros negros entonces caso antes que Faru fue dejando la descendencia pero sobre todo a partir del momento que yo me desprendí de él se lo regalé a Ezequiel porque el perro tenía 10 años yo no quería criar con él porque yo crié muy poquito precisamente porque tenía una ligera displasia unilateral eso se hereda entonces luego vino Faruk que no venía de caso venían del mismo origen negro pero no tenía parentesco fisiológico con caso o sea que no era descendiente de caso sino de Orum y Orum al que se lo vendía a ese joven mecánico me parece que era mecánico de la casa Toyota pues llegado un momento se encontró con dos problemas los padres enfermos o el padre enfermo este era un hombre soltero vivía con los padres entonces el padre enfermó gravemente y además para agravar más su situación anímica al menos y económica se quedó sin trabajo eso fue para allá por la crisis del 2008 por ahí entonces me dijo a mí que si yo sabía de alguien que le pudiera comprar el perro que estaba dispuesto a venderlo entonces yo le dije bueno si aparecía alguien pues yo ya se lo diría y tal pero luego yo me quedé pensando al cabo de un tiempito y tal igual le dije a ver cuánto quería por el perro yo ya pensé en quedarme con él me parece que en algún vídeo lo he relatado entonces le dije que yo por el precio del adiestramiento me parece que fue me quedaba con el perro y el perro tendría entonces dos años podría tener dos años cuando era cachorro el hombre se quejaba de que el perro no era no guardaba que no joven era cachorro y el hombre estaba desconfiado que si el perro que yo le había vendido no era lo que él pensaba y él esperaba bueno y luego me lo trajo a diestrar con 11 meses de edad y yo trabajé al perro con 11 meses de edad pero siempre básicamente la obediencia siéntete tierra quieto ahí acudir a la llamada quieto tierra muerto quieto ahí arriba dejarlo a la distancia en posición de esfinge y yo alejarme que no se moviera acudir a la llamada caminar al pie con correr sin correr sin moverse cuando ya esa obediencia básica la tuvo yo empecé a trabajarla a trabajar el perro en ataque en ataque de aquella manera y el perro era muy joven todavía no se le veía lo que podía dar ¿vale? y bueno si lo trajo con 11 meses estuvo 2 meses aquí pues con 13 meses se lo llevó aprendió a manejarlo aquí conmigo 10 horas 10 días una hora por día y ya se lo llevó y luego se lo compré yo le refresqué la obediencia lo trabajé un poquito en obediencia y empecé con el ataque y el perro ya respondió muchísimo mejor y se puede ver en internet ese perro negro que hacía presa y no soltaba era un perro seguro de sí mismo y el instinto de guarda antes de yo comprarlo ya me había dicho que así como cuando era cachorro no guardaba la casa que tenía miedo lo que pudiera pasar si el perro si entraba a alguien que no sé qué que no sé cuánto por lo visto el perro era una fiera guardando su terreno en su casa bien pues a mí ese perro me funcionó muy bien y de ahí saqué yo el Faruk y Faruk mucha descendencia pero hermanos de Faruk saqué más también y yo los vendí hijos de Orun bien todo eso se empezó a extender en Canarias y fuera en el extranjero algunos fueron para Rumanía algunos fue perdón para Serbia Montenegro mi hijo es el que conoce mejor a dónde fueron a parar por Europa también por por América por Hispanoamérica por Norteamérica algunos si no recuerdo mal también fue parar a Canadá y algunos sitios más bien entonces ahí se ha ido reproduciendo la capa negra hay bastante de capa negra de este origen básicamente que no tiene nada que ver porque yo aquí he tomado nota capa negra en el mundo descendientes de Caso y Faruk y luego he puesto dejemos al margen los pseudopresas canarios negros derivados de Cane Corso y American Pitbull y Mastín Napolitano esos fuera eso no es perro de presa canario señores como digo siempre entonces vamos a hablar de los perros de presa o de la influencia de mis perros de presa de capa negra en el mundo incluido Canarias yo voy a centrarme más bien hoy a los de Canarias por ejemplo de la línea de Caso los perros negros de Xerac el Murión si no recuerdo mal era el nombre del perro dice que él había tenido uno cuando era un muchacho pero ya he dicho en un vídeo que yo no sé si él con aquel perro crió ni qué tipo de negro era ni nada yo estoy hablando ahora de Caso Caso era padre del Murión y la madre del Murión también era de Idemacurto si no que me desmienta Xerac que no creo que lo haga porque él y yo hemos hablado sobre este tema en más de una ocasión bien entonces de ahí se derivan negros incluso a la península porque una vez vino un joven de la península que vivía en Barcelona me imagino que seguirá viviendo Barcelona y trajo el perro aquí y quería a ver si yo me quedaba con el perro porque la madre de ese joven le había cogido miedo al perro porque era un guardián tremendo y entonces claro la madre indujo al perro digo al hijo a quitar el perro entonces yo le dije que no que yo no yo no recibía perros aunque fuera de mi línea que yo no yo tenía mis sementales y tenía mis hembras punto siempre lo he hecho así yo no recojo perros una vez que salen de mi criadero es raro el perro que vuelve vino Orum porque yo en aquel momento lo necesitaba porque de lo contrario tampoco lo hubiese aceptado por muy bueno que fuera pero yo lo necesitaba y no me equivoqué el resultado Farouk bien volvamos a caso caso me enteré no hace mucho de eso yo no lo sabía Cristo este joven se llama Cristo de Cris Doco de aquí cerquita siempre estaba en el tema de las exposiciones del club ha ido para afuera por aquí entonces según me comentaron ayer mismo pero yo ya lo sabía este amigo mío mediante inseminación una perra de Cristo de Cris Doco y de ahí sacaron capa negra estas personas que tanto han criticado y critican y que no me pueden ni ver parece ser pues tienen perros por las dos ramas por la capa negra y la no negra de Iremacurto porque los perros que tienen ellos que han estado yendo a exposiciones un porcentaje importante de la genética de esos perros es de los de Iremacurto de hace mucho tiempo que se ha ido reproduciendo en el tiempo y ahora tienen la capa negra que es de la línea de Iremacurto el denostado Manuel Curtografia ese señor que no sabe nada bien entonces de ese perro de Cris Doco me decía este joven ayer yo eso no lo puedo asegurar ni afirmar ni certificar lo que él me decía y dice de Cris Doco han ido a Gran Canaria a Jacinto Martín del Criadero La Hacha me dijo a mí yo no sé si es o no es cierto digo lo que me comentó ayer noche por teléfono pero resulta ser que Felipe Llanos conocido por Felipón de Sevilla tiene también Jacinto por lo visto tiene dos y Felipón tiene dos por lo que yo les he oído a ellos en Youtube que hace un señor de la sociedad canina me parece que es española a los tres a Jacinto Martín a Felipón y a este señor de Alicante que ahora no me acuerdo cómo se llama ya me acordaré bueno que tienen perros de presa canarios y eso viene de Iremacurto me decía el señor que me llamó ayer o sea que los perros de Jacinto Martín de la Hacha negros los perros de Felipón negros descienden de perro cercano la genealogía está cerca de Iremacurto caso pero es que en Gran Canaria hay más perros negros porque caso dejó descendencia allí estamos hablando de lo de Xerac pero es que caso cuando se lo llevaron a Gran Canaria porque aquí no le sacaron cría porque no se les ocurrió inseminar pues en Gran Canaria le sacaron cría y tienen perros negros de ahí unos cuantos se han ido reproduciendo de caso Pedro Sarmiento Sergio Coello Agustín Coello Ojeda veterinario Pedro Sarmiento agricultor que trabaja en una propiedad de fincas de Platanera lo digo yo es toda la profesión por este señor que me decía Clemente Reyes Santana trabaja como funcionario creo yo en el colegio de arquitectos de las Palmas de Gran Canaria y eso los marca influye en sus comportamientos y en su forma de ver la vida también les influye bien y hay un largo etcétera de perros de presa canarios de esta línea pero es que yo a Sergio Coello no yo a Sergio vamos a ver Sergio Coello me prestó el perro oso de Idemacurto para criar con él pero no no fue posible y hubo que llevarlo para allá y al poco tiempo murió entonces que más de ahí de Sergio Coello ah yo le regalé una perra no recuerdo por qué razón no sé le regalé una perra o le vendí una perra y no no dio la calidad que esperábamos en temperamento me parece que fue así él compró esa cachorra bien que ya es una perra adulta bueno he tenido un pequeñito problema porque se me acabó no podía tenía mucha carga y no podía seguir hablando bueno estábamos hablando de de la perra esa que yo le vendía a Sergio Coello Ojeda y que no era muy bonita muy negra muy dentro del tipo pero el carácter el temperamento no al menos quizás que yo la vi ya muy joven digo la vi muy joven y todavía no se había desarrollado lo suficiente y bueno y allí se quedó y luego me parece que yo le repuse con otro o sea otro perro y no sé cómo resultó uno de capa bardina me parece no sé bueno no me acuerdo muy bien ya bien pero luego tengo entendido que con esa perra han criado también probablemente que la redrafiaron y seguramente que estaría bien de cadera porque mis perros normalmente o sea generalmente lo tengo muy resuelto el problema de las caderas y en este caso pues yo pienso que también o sea que por ahí también ha habido más perros seguramente habría que hablarlo con Sergio Rodríguez Sergio Sergio Coello Ojeda bien pero es que luego han ido perros a Gran Canaria no solamente esos se han ido de caso fueron todo lo que allí se ha reproducido de caso y luego de Farouk lo cual quiere decir que allí hay mucho de capa negra bien entonces me comentaba este amigo ayer que en Gran Canaria ciertas personas yo no lo sabía me enteré ayer Agustín López Melo Jacinto Martín de la Hacha y otros aficionados al perro de presa Canario fundaron un club nuevo autónomo que no depende parece ser del club oficial de Tenerife el club español del perro de presa agrario sino que es autónomo y que tramitan los pedidos y todo directamente con la sociedad canina española que no tiene nada que ver con el club de aquí ni con la sociedad canina de aquí bien me parece muy bien o sea son distintas opciones también y son oficiales es oficial lo mismo que el de Clemente Reyes Santana que está reconocido me parece que por la consejería de allá bueno de Clemente no de un grupo de cuyo club el secretario parece ser que es Clemente Reyes Santana bien entonces estas personas de este club y otras pero estas personas que son oficiales son perro de presa Canario no son una cría paralela sino que es una cría que se preocupan por el estándar por el prototipo racial que me gusta más que estándar y aceptan bueno porque Agustín López Melo nunca tuvo ningún reparo sino todo lo contrario defendía la capa negra como Oscar Muñoz de las Nieves y Jacinto Martín que llegó mucho después pues él estaba influenciado por lo que yo he visto por lo que yo he visto en esta entrevista bueno en ese en ese diálogo hablando de los perros de presa como se inició él bueno pues él se refiere al zorba de Pepito el primer se le conoce normalmente y eso no no le ofendía a él Pepito el cojo que fue fue uno de los fundadores y primer presidente del club de perros de presa no canarios club de perros de presa en aquella época no sé eso de canario no el concepto de raza no existía entonces este este señor pues conoció a Pepito vio sus perros le gustaban sus perros bueno le gustaban sus perros y el zorba y todo ese tipo de perros que se criaban allí hasta que se acercó al club oficial para poder criar dentro de la oficialidad y para poder presentar perros a exposiciones a ganar premios y tal y muestra de ellos que luego con el tiempo se hizo juez y ya juez internacional parece ser o nacional no lo sé y de muchas razas bueno pues muy bien pero lo que voy es que todas estas personas tienen en sus criaderos o crían con perros de IREMA CURTO KENELS lo que yo vengo planteando es que todo este este número de perros de ejemplares que se están generando son de una misma línea y eso no sé hasta qué punto es muy conveniente de cara a la raza porque la endogamia va a ser cerrada también me comentó este amigo que hay un joven que yo lo he visto en un vídeo con una camada completa todos negros probablemente producto de endogamia cerrada porque de lo contrario no podría ser una camada completa negra y me decía este amigo que estuvo allí que son también de la línea de caso del perro de Xerac o sea caso caso Murión Murión pues por ahí se van derivando toda esa producción de perros en Gran Canaria en Tenerife entonces hombre a mí me consuela hasta cierto punto el que haya otros perros de presa no sé hasta qué punto presa sino tipo presa por ejemplo aquella camada a la que yo me he referido en otro vídeo o en un par de vídeos que de un dogo alemán negro que yo vi la camada allí y que me comentaron que era no el propietario sino cuando se apartó a resolver no sé qué cosita por allí pues me dijeron el padre de estos cachorros negros es un dogo alemán negro ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir es que puede venir de dogo alemán en cualquier línea pero hasta que llegas al perro de presa canario prototípico lo más prototípico posible lleva un tiempo lleva no un tiempo sino en el tiempo unas cuantas generaciones porque yo pasé por ahí es como cuando cruzas con perro de ganado majorero tú le metes a una buena perra de presa y si aciertas porque a veces no aciertas ¿no? pues le pones un perro de ganado majorero o a una perra majorera o un perro pero no cualquier perra porque de todo lo que yo llevo visto desde hace muchísimos años son escasísimos ejemplares que se deben utilizar desde mi punto de vista porque de lo contrario es un desastre el producto que es inaprovechable entonces tienen que pasar generaciones para decir esto es empresa pero no en la primera segunda tercera generación al menos a mí no me ha funcionado así o mejor dicho así no me ha funcionado sino que ha sido más tiempo ir conservando la capa negra o ir conservando el instinto de guarda del perro majorero del bueno y la capa el pelo y luego ir eliminando espolones pues eso requiere pues cuatro o cinco generaciones entonces todo lo que va saliendo eso no se puede presentar como perro de presa canario para poderlo presentar como perro de presa canario es pasadas unas generaciones que quede la capa negra pero que el prototipo racial esté lo más alejado posible de lo que tengo alemán o del mastín napolitano o del carne corso que yo no sé de nadie que aquí le haya metido carne corso negro para sacar mastina napolitana pues seguramente que sí que le dio a Manolo Alemán con aquella mastina napolitana de Gustavo Rodríguez entonces otra cosa y es que hay un chico ahí que como digo que tiene pues si eso ya han cruzado negro con negro del mismo origen y luego siguen utilizando esos perros con otros perros de Gran Canaria que el origen viene siendo poco más o menos lo mismo porque en Gran Canaria hay también como en muchos otros sitios de Farouk que era muy superior a caso en todos los aspectos ese perro no tenía una ligera displasia ese perro tenía más estructura era más largo más amplio de delante y ya no digamos en el temperamento bueno era un perro de presa muy superior al caso el Farouk murió murió aquí bueno hubo ahí un problemilla de salud con él por un accidente y bueno pues por más antibióticos que utilizamos pues se murió entonces quiero decir con esto que quiero advertirlo no digo a Jacinto o a Tino López Melo o a Felipón no no a cualquier persona que me quiera oír que eso ahora hay que saberlo barajar hay que saberlo ir refrescando con otra cosa y manteniendo la capa negra y por supuesto que se puede utilizar un perro descendiente de Farouk o de caso de capa negra un descendiente con otro descendiente de capa negra pero que haya habido reservas para cruzar luego que se encuentre en la capa negra y que se se refuerce la capa negra porque de lo contrario empieza la despigmentación y por supuesto que acaba pues desapareciendo la capa negra a la primera que nos descuidemos en dos o tres generaciones casi que ya puede puede ir desapareciendo y la capa negra y yo sostengo desde hace muchos años y que eso bueno ya no es mío solamente pero lo que pasa es que eso se había abandonado el club no a la capa negra y en Gran Canaria se olvidaron de la capa negra lo sé porque he visitado muchas veces la Gran Canaria a ver perros y yo me fui dando cuenta que los perros de capa negra ya dejaron de existir y ahora sí están otra vez los perros de capa negra y hay un furor a favor de la capa negra por aquello sobre todo desde el punto de vista comercial porque no cabe la menor duda yo lo sé por propia experiencia que porque a mí me piden en este momento mismo pues capa negra ahora yo lo que no voy a hacer es cometer el error que con el afán de vender capa negra porque se vende bien pues utilizarlo de una forma indiscriminada o sea equivocada solamente para que no yo le pongo a un perro negro como es ahora Congo o sea Shito con X llamado Congo por ser negro pues yo podría ponerle hijas o nietas pero eso no se me ocurre a mí yo Congo solo pongo a una perra de capa bardina o a una perra de capa leonada o a una o a una línea que me da también arena porque me ha dado una arena un perro el Gaudí el Gaudí es el Gaudí es de una camada de siete podría hacer un vídeo solamente de esa camada pero bueno voy a hacer una pequeña referencia Gaudí es de una camada de siete siete y todos machos entonces yo dejé tres machos Goya Gaudí y Ginés son de la camada G estos tienen de capa negra bastante atrás como la quinta generación podría ser por ahí andan los tiros entonces yo ahora mismo pues ellos no dan capa negra por supuesto porque desde que se distancian tres o cuatro generaciones adiós capa negra no hay un salto atávico al menos a mí no se me ha dado entonces yo ahora mismo pues estoy cruzando estos perros los tres de capa bardina uno capa bardina oscura tengo ahora una camada me quedan tres espero que no no se me vayan para atrás pero bueno tres muy bonitos una hembra y un macho y dos machos bien pues de ocho que parió la perra pues me quedan estos tres vamos a ver cómo van si salen adelante un macho lo he dejado para mí otro sale una hembrita sale para Perú y el otro macho me parece que me dijo Manuel mi hijo que estaba ahí prácticamente vendido pero vuelvo lo de la capa negra que después no se vayan encontrando muy cerca porque luego nos vamos eso va a ser un error garrafal un error porque ya ha ocurrido por falta de conocimientos de las genealogías y han estado cruzando parientes cercanos y entonces ahí es donde empiezan a venir o a presentarse los ataques epilépticos en fin defectos que se van agudizando porque todos los perros de estas patologías genéticas mejor dicho no hay un solo perro que esté libre de esas patologías cuando se estudia genética canina aplicada a la reproducción uno se da cuenta de eso todos son portadores de algo en menor o mayor o mayor grado pero eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si no nos vamos a encontrar o se van a encontrar yo no yo estoy barajando ahí pero hay personas que no dominan bien el tema y no conocen las genealogías y lo conveniente es conocer los árboles genealógicos varias generaciones y a ver qué patologías tenían porque no es suficiente saber los nombres cómo se barajan ahí pero y luego de todo eso qué es lo que tenía displasia de cadera o falta de premolares o prolapsos o monórquidos porque hay que ver que todavía nos encontramos con perros que padecen monorquidia o sea que un testículo solo y eso porque es porque han cruzado atrás en el tiempo a unas generaciones atrás con perros monórquidos yo cuando he tenido un perro monórquido lo he quitado recuerdo uno que se lo regalé a un chico del sur del mundo del caballo era monórquido muy bonito el perro bueno pues yo claro le busqué propietario pero luego me enteré que al cabo de me enteré cuatro o cinco años después pues que había perros por esa zona por el sur y eran haciendo un seguimiento eran de los perros del perro este que yo le regalé a esa persona no quiero decir quién es bueno pues porque no es del mundo del perro él no lo fue no lo hizo con intención ni con nada él le pidió el perro para cubrir cubrió alguna perra de presa pompa capa negra pero ahí dentro ya tiene un problema hereditario que es esos estaban todos bien de cadera sin duda y de bocas completas pero ahí tienes tú la monorquidia y eso se transmite eso se transmite eso saltará pues si nos queremos evitar esos problemas que son serios en las razas caninas eso no se da tanto en razas muy selectas como es el pastoralemal los malinois y otras pero si se da mucho en razas de países donde la selección no es tan rigurosa no es tan estricta como las razas que acabo de mencionar pues porque pues porque funcionan de otra manera con otros criterios y un poco a ver qué es lo que sale y lo importante es criar y vender pero claro vender es muy importante pero yo siempre digo que lo realmente importante es aplicarse a la cría luego ya se venderán cuanta más calidad criemos mejor venderemos el criador que cría calidad se hace un nombre de forma progresiva y luego pues tiene debido a que tiene un nombre por la calidad que cría y vende pues tiene un futuro asegurado pero las otras personas no las otras personas lo único que tienen asegurado es el descontento por parte de las personas que han comprado esos perros y luego pues no hablarán muy bien de ellos como criadores a mí no me importa que de mí hablen algunas personas que no les caigo simpático bueno pues pero a mí lo que sí me preocupa es que dijeran Manuel Curtó está criando basura perros enfermos perros con el... no yo llevo la cría o sea la selección de lo que yo crío muy a rajatabla y los resultados se ven hombre yo entiendo que personas que no simpaticen conmigo de por aquí del club y tal y cual o de algún otro sitio pues que digan los perros de Curtó no sirven vale muy bien pero Manuel Curtó es el que más vende sin lugar a dudas sin lugar a dudas yo eso no lo digo para echárselo así a la gente para que aprenda no, no, no eso lo digo yo con una finalidad que ha habido quien ha dicho que yo esta campaña que he orquestado más o menos lo han dicho en esos términos poco más o menos del pseudo presa canario pues porque porque he ido perdiendo clientela y porque no no logro vender mi producto no, no, no para nada yo tengo lista de espera siempre de capa negra ahora mismo yo no sé los que hay esperando pero de capa bardina lo mismo yo lo que más crío en este momento es capa bardina en sus distintas tonalidades capa negra tengo un macho y una hembra leonados rojizos muy interesantes grado a decadera los dos bocas completas un carácter extraordinario y fuera de lo común hijos de ligur que era un fenómeno era rojizo y efectivamente me dio algunos entre ellos estos dos basta que fueran de ligur que yo dejé el macho y la hembra a ver si logro yo sacar esa capa con buena máscara porque ahora mismo la capa que saqué con goya me salieron los ocho ocho fueron sí siete u ocho bardinos completos ocho me quedan tres me quedo con un macho y nada más pues que otra cosa quería yo decir cosa de criadores quiero decir que de los criadores que yo he venido mencionando yo no no he no he utilizado ningún perro ninguno yo no he utilizado nunca perros de la jacha nunca he utilizado perros de cielo de canarias yo nunca he utilizado perros de agustín lópez melo una vez me dijo de una camada de siete que tenía en el cebadal que fuera a verlos que seleccionara el suyo porque él no tenía criterio como para seleccionar su perro y depositó su confianza en mí y yo honradamente seleccioné el que más me gustaba el que yo me hubiese llevado es el que yo seleccioné para agustín lópez melo y el señor que estaba allí de encargado no sé cuál era el cargo que allí desempeñaba me parece que se llamaba Antonio no lo sé bueno pues le dije este es para agustín agustín me dijo y luego tú te llevas los que tú quieras llévate la camada si quieres digo no no y entonces una vez que estaba yo seleccionando elegí dos hembras y un macho para mí pero no pensaba en mí no pensaba en mí porque yo sabía qué es lo que traían de atrás esos perros como sabía lo que traían de atrás pues le regalé el macho Matías Marrero Lías que era del club una hembra se la regalé a Mario Montequi y la otra me la quedé yo cuando llegó el momento de radiografiar esa perra la llevé a radiografiar a Miguel Ángel Morales Bello y tenía ligera displasia de cadera que hice yo la regalé a gente que no tenía nada que ver con el mundo del prensa y esa perra me imagino yo que moriría de vieja bien y la del doctor Montequi un día me dijo que no le interesaba porque él tenía muchos perros no sé quién entonces me la traje yo y le saqué a la llevar a radiografiar estaba bien la boca completa era trancadita una perra atractiva yo ya sabía lo que tenía detrás pues tenía pues lo que llaman dinamita claro entonces yo le saqué una camada y de esa camada me quedé muy poco algo pero muy poco no sé si era un machito una hembrita no sé y luego esta perra también y yo me desprendí de ella no quería ir más con ella y luego con los años una descendiente de esta perra con otros perros vino a parar a mi criadero y la metí mi plan de cría pero eso quedó totalmente camuflado disimulado no se notó en ningún momento lo que tenía de atrás de lo que le había metido Agustín López Melo que ya es esto lo tocaré yo cuando hago una biografía de Agustín López Melo que lo podría tocar ahora sin ningún problema pero bueno otra cuestión me he enterado hace poco de que Felipón Felipe Llanos de Guadalcán se encontró con un señor cliente nuestro que no voy a mencionar que iba con su perro perro que nos había comprado que nos compró a nosotros le gustó tanto el perro que le ofreció una cantidad considerable de dinero vamos a ver Felipón ¿cómo está el patio de ustedes con respecto a los perros de presa? porque yo tengo surtido de perros de presa ¿cómo han criado ustedes? porque yo tengo nueve sementales uno ya lo tengo colocado el día que lo quiera usar ahí lo tengo disponible está redrafiado un perrazo lo tengo colocado ya en casa de unos amigos bien porque no puedo yo alimentar ni quiero tantos perros nueve sementales bien nueve sementales Goya Gaudí Ginés Adán el otro hermano ahora nunca me acuerdo el nombre de ese perro otro gran perro un perrazo hay un vídeo que se ve caminando por aquí de capa bardina tirando a oscura ¿cuál más? Ah Holmes Leonardo Rojizo Fausto Fausto y me queda alguno alguno pendiente total tengo nueve entonces digo yo una de dos que están mal de perros que se encuentran un poco sin o sea sin salida porque se dicen que he visto yo en ese vídeo de Youtube de los tres entrevistados que conversan ahí de sus perros el señor de Alicante el señor de Las Palmas y el señor de Sevilla y han cubierto en 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 Rumanía o en en Serbia o no sé dónde nosotros hemos mandado el primer criador que mandó perros a Rumanía fui yo compraron primero una perra después compraron un macho un chico que la perra la compró por teléfono le mandamos una perra excelente eh de cadera de todo de boca de todo y hay mucha descendencia por allá y por y por países vecinos y luego le o sea y luego le mandamos el macho con eso criar bien y eso está metido allí porque mi hijo lleva toda la genealogía de todos los perros y de Serbia y Montenegro también hay perros negros nuestros bien y digo yo y esos perros que con los que han ido a cubrir allá y que hablan muy bien de ellos eh bueno habría que ver cuánto tienen de Manuel Curtó porque esa es otra no no solamente los de Serbia sino los de aquí de Tenerife eh de dónde vienen cuando miran ustedes la porque yo he sido muy criador me he dedicado a esto solamente eh muy criador quiero decir que he criado mucho y durante muchos años y cuando ustedes leen ese artículo que está en mi página web el origen de los perros de presa canario de Tenerife toda la genealogía desde Bobby Piva eh Tamay Felo y luego Gruñón Campeón Caporal digo Caporal este Kabul eh y y quién más bueno pues varios más todos esos perros cuando ustedes los del club con los que competían aquí allá y al otro lado todo eso viene de los perros en buena medida más luego lo que le fueron metiendo de lo que fue saliendo del criadero de Irema Gurtog Kennels entonces no le llamábamos Kennels eso fue cosa de Valeria mi ex esposa eh que dijo no para los ingleses mejor Kennels ah pues muy bien pues Kennels bien y en Gran Canaria mucho de esto se ha ido metiendo también porque en Gran Canaria lo que estaban criando porque yo lo sé porque yo iba allí a ver perros veía que no iban muy encaminados con respecto al prototipo racial estándar no veía uno aquellos perros y era una cosa horrorosa la mayor parte de ellos los perros que tienen mejor aspecto son los que han llevado de Tenerife no todos porque esos sapitos de patas cortitas que criaba Ricardo Ramas que le vendió un macho y una hembra a este señor Juanito el Pozo y otros que regaría por ahí eso era impresentable será me imagino yo cruce del bulldog inglés el cruce que yo vi allí en su casa cuando fui con Clemente en una ocasión porque no tiene explicación porque mis perros nunca han sido paticortitos y hoy he procurado siempre que tengan el aspecto de que se acerquen al estándar y que tengan la altura correcta por eso yo mido constantemente aquí tengo yo el cinómetro que me regaló a Negrete Smith en Alemania que en España no lo conseguía no sé si es que no di con el lugar adecuado para comprarlo y yo mido mis perros y peso mis perros yo sé lo que pesan mis perros y lo que miden y a ver si las medidas longitud y altura y los perímetros cefálicos y torácicos y todo eso a ver si se corresponden con la realidad del estándar del proyecto racial ¿qué más? pero sobre todas las cosas yo tengo en cuenta sobre todas las cosas el carácter el temperamento y el instinto de guarda que es lo que más me preocupa entonces pues don Felipe ese perro no se lo van a vender cualquier persona que tenga un perro mío es dudoso que lo vendan no porque yo les condicione no, no cada cual una vez que compra un perro puede hacer con su perro lo que quiera yo no le voy a poner puertas al campo cada cliente compra su perro y luego hace con él lo que quiere pero si están contentos con un perro de esos y ese perro es muy bueno y muchos más muy buenos aunque yo he oído a veces algún comentario que dicen aquello de Courtauld aquello no vale nada eso está dentro del estándar no sé qué no sé cuántos vale pero esos perros son raseadores mejorantes ¿saben lo que significa mejorante? pues yo les voy a poner ejemplos en el mundo caballar el pura sangre inglés se considera mejorante se le pone a cualquier yegua de cualquier otra raza y la mejora en resistencia en velocidad porque son razas que se consideran puras porque llevan muchas generaciones con el mismo concepto de selección funcionalidad funcionalidad y funcionalidad y el caballo árabe es mejorante ¿por qué? porque le ponen cualquier yegua pura sangre y saca unos caballos extraordinarios los angloárabes y se lo ponen a una yegua española y sacan los hispanoárabes son mejorantes pues mis perros son mejorantes la mayoría de ellos los utilizan con perras de por ahí que aunque en algún tiempo atrás digo generaciones atrás tengan parentesmo pero luego le meten otras cosas y luego están en los shows y tal y que cual en las exposiciones estos perros míos son mejorantes y no solamente el aspecto del carácter el temperamento y el instinto de guarda sino las bocas y las caderas eso es ser mejorante ¿eh? y estos míos son los que más abundan en la tierra salidos de un solo criadero son los que más abundan lo digo sin ningún tipo de o sea con la convicción de que eso es verdad en cambio yo no he usado perros de las personas que yo he mencionado quitando aquella perra que casi no queda nada aquí no queda casi nada queda así de otros perros que ahora no quiero mencionar podría hacerlo pero ya vendrán otros vídeos pero yo he logrado sacar mis perros desde otros orígenes que no son los de esas personas porque esas personas han llegado mucho después Agustín López Mello que yo lo conocí lo traté mucho y él lo sabe y comimos muchas veces juntos con Clemente con Miguel Vega con tal íbamos a ver perros ellos siempre hablaban de pechadas se reían se sentían felices muy bien pero yo iba siempre con el concepto de raza no de pechadas era un tema que a mí no me interesaba yo no sé si en algún vídeo he dicho que una vez vi una pelea entre un pitbull y un perro de presa en las palmas de Gran Canaria pero no lo vi en la realidad lo vi en casa de uno de esos pechadores de perros de un de un de un vídeo que pusieron en la pantalla del televisor tenían lo vimos allí y allí yo vi la pechada un pitbull si no recuerdo mal era negro con un perro bardino que le doblaban tamaño vaya y después de mucha batalla el presa le pudo luego por segunda vez el mismo señor de la península trajo otro pitbull porque se quedó el hombre un poco rascado que el presa le ganara y él dijo no 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 eso es que no estaba en condiciones y trajo otro y no sé si fue el mismo presa me parece que sí no sé Agustín López Melo es el que sabe de eso porque él estaba en ese sarado yo no estaba en lo de las peleas de perros o pechadas yo no estuve nunca en una ocasión me invitaron a una pechada yo estaba de visita y yo no sabía qué decirles pero yo no quería asistir a la pechada y les dije no porque se me va a hacer no voy a tener tiempo porque a las 5 me sale el avión y entonces yo escurrí el burto y ellos se irían a su pechada vale entonces yo no he utilizado perros de esas personas y de otros criadores de Gran Canaria o de Tenerife y yo he ido sacando de mi cantera y he ido haciendo mi cantera y he ido sacando mi cantera y yo ahora me encuentro en una situación óptima y ahora tengo material para seguir criando durante generaciones y en un momento determinado que yo tenga que echar mano de algo yo echaré mano de algo de fuera pero de perros de línea mía de atrás tenemos hasta semen congelado de perros míos de atrás en Estados Unidos y ahora se va a congelar más semen y se va a utilizar cuando nosotros lo creamos conveniente yo no tengo que ir a Serbia de Serbia vienen a comprar aquí de Montenegro yo no voy a Montenegro a comprar ellos han venido aquí hace poco estuvo un señor aquí me parece que era de Serbia se llevó una hembrita este señor no cría más que con perros míos y de Rumanía pues yo no he ido a comprar perros a Rumanía es más como he dicho en algún vídeo a según que personas de por allí y de Rumanía especialmente no les he querido vender porque están fuera del estándar están fuera del prototipo racial son pseudo presas canarios aunque tengan algo de canarias y yo lo que digo es que yo que llevo voy a hacer voy a dar lectura a un a tres artículos que yo escribí hace años pseudopresas canarios uno pseudopresas canarios dos segundo artículo pseudopresas canarios tres y eso los voy a leer y comentar a medida que los voy leyendo y voy a hacer referencia a esas personas que han dicho en Brasil y en otros sitios que yo eso de los pseudopresas canarios de ahora y que he mencionado a Paul Mayer y a Iron Bull y el Quintzulú y de Portugal y de Brasil que eso es todo porque ahora he ido perdiendo ventas y que me cuesta vender y entonces me he montado todo ese tinglao pues no señores no no es así no entonces para que vean cuánto tiempo llevo yo batallando por lo de los o sea en contra de los pseudopresas sin mencionar nunca ningún criador como he dicho en ese vídeo nunca mencioné a nadie excepto en algún caso a Asensio y muy poco muy de pasada y podría extenderme bastante más no solamente de Asensio que también de otros de ahí de los que he mencionado pero lo he hecho solamente y no con mala intención sino porque hay que defender el perro de presa canario en sus orígenes y en su prototipo racial cosa que no han hecho los del club yo no he visto nada escrito ni un vídeo no he visto nada en defensa del perro de presa canario porque la defensa es ir en contra de esta gente lo han hecho no lo han hecho ni lo van a hacer porque en primer lugar sentarse delante de un de un teléfono móvil como es el mío un teléfono móvil normal y corriente y empezar a desgranar el discurso no es tarea fácil hay que tener ciertos conocimientos y hay que hacerlo con honradez con veracidad al margen de que uno se equivoque en algún detalle en alguna cosita pero que eso no tiene mayor importancia si lo comparamos con el con el contenido total del vídeo y para eso hay que tener conocimientos hay que tener voluntad hay que tener manejo del habla y yo no me lo imagino a estas personas haciendo vídeos ahí defendiendo al perro de presa canario porque si no que me digan a mí pero no cuesta tanto salir en defensa del perro de presa canario y arremeter en contra de los pseudo presas canarios que los de Paul Meyer tienen algo de canaria sí y de los perros de Iremacurto que son los que más le han interesado eso tengo conocimiento yo de ello pero luego tiene un montón de cosas que ha ido metiendo allá que no tiene que ver no son perros de presa canario utilizan el nombre de perro de presa canario porque eso les ayuda a vender porque lo contrario como yo he dicho tantísimas veces no venderían a que no tienen el coraje de coger y salirse de la oficialidad del perro de presa canario del verdadero perro de presa de las islas canarias a que no se salen ni en Brasil ni en toda América Estados Unidos y Hispanoamérica por ahí para abajo no señor pero es lo que tienen que hacer y sacar su línea y que nadie les va a decir nada pues nada un cordial saludo algo se me queda por el tintero pero ya seguiremos haciendo más vídeos y seguiremos exponiendo temas que desde mi punto de vista son fundamentales para sacar la raza adelante porque el perro de presa canaria como raza no está hecho se hace en el día a día con una buena selección y que no prime el fenotipo que no prime sobre la funcionalidad y la salud si podemos hacer que todo esté en el mismo perro de la mejor manera cuanto más prototípico mejor pero no sacrifiquemos la funcionalidad la salud y tal solo por acercarse a eso no porque entonces van a utilizar perros que tienen que adolecen de determinados defectos defectos por ejemplo ausencia de premolares ligeras displace de cadera y con eso hay que ser rigurosos no fuera eso y si en nuestro criadero hay perros que adolecen de esos defectos fuera que tenemos 10 perros y tenemos que quitar 5 que están en producción fuera que es lo que yo he hecho durante años cuando un perro no me llena fuera saco un producto no me convence pruebo con otra perra ese semental que no me convence ese perro semental aunque esté libre grado A de cadera que no le falten premolares que tenga la mordida correcta que tenga buenos aplomos fuera porque no transmite bien porque puede más la carga negativa genética que tiene atrás pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección de calidad lo más prototípico posible pero que no le falte el buen carácter el buen temperamento y el instinto de guarda